De mañana Quiero iniciar Hay una llamada Vamos a pasar la llamada antes del tema Buenos días Yo quiero decirle a Julio Que ya me amó a las soluciones Que en el ensanche a Duarte Ayer tocaba recogida de basura Y todavía está expuesta en la sacera En el ensanche a Duarte Por el lado de la Iglesia María Amada Ok, gracias Muchas gracias Que quisiéramos saber el nombre de ella Que ella siempre participa en el programa Miguel, ¿cómo? Angelina Quiero iniciar nuestra parte del tema Te envío una foto de una niña a Israel Es una niña que está ingresada De aquí de San Francisco de Macorís Ella está ingresada en la Plaza de la Salud En Santo Domingo Y está necesitando plaquetas Aquí me envían los familiares Dice cualquier tipo de sangre De personas que pesen más de 160 libras Sí Ok, dice que de personas que pesen Bueno, entonces yo ahí no puedo donar De personas que pesen más de 160 libras Sí, no puedo, yo tengo 150 Entonces, esta es una niña Si no la van a poner Yo la mando al WhatsApp desde aquí Para que la pongamos rápido Más fácil Yo la voy a mandar Esta niña se llama Ashley Moronta Ella está ingresada en la Plaza de la Salud Señores, y esto es importante destacar La mandé ahí al WhatsApp Además tienen que abrirlo y darle Mírala ahí Ahí está Esa niña es una franco-macorizana Que está en una condición un tanto delicada Y que está pidiendo, caramba La ayuda de la gente De este pueblo No en lo que tiene que ver con la parte económica Sino en sangre Y dice aquí cualquier tipo de sangre Solo que las personas pesen más de 160 libras Así que vamos a darle apoyo a esta niña Que lamentable que yo no puedo donarle Pero ojalá que aparezcan los donantes Lo más pronto posible Para que le salvemos la vida a esta niña Que nos necesita Y qué pena Y aquí quiero hacer una crítica Con relación al sistema Qué pena Que nosotros como Estado Estemos todavía en ese tiempo arcaico Donde cuando una gente necesita sangre Tengamos que estar corriendo a buscarla El Estado debería garantizar eso El Estado tiene que garantizar eso Porque en la propia constitución Establece que la gente tiene el derecho a la salud Y en vez de que los funcionarios públicos De este gobierno Y de los gobiernos que han pasado Se sigan robando los cuartos del pueblo Los cuartos de esa niña Los cuartos de esa niña que se nos ha robado Deberíamos estar ahora Ella debería sobrarle todo En el sistema de salud de la República Dominicana Pero no pasa así ¿Ustedes saben por qué? Por la maldita corrupción Que se ha Se ha engrampado En la República Dominicana Pero que eso no es de ahora Desde que llegaron los españoles A la isla Desde ahí viene este país De corrupción en corrupción Entonces Quiero hacer un llamado a la gente A solidarizarse con esta niña A las personas que puedan donar su sangre Ahí están los números en pantalla Vamos a colocar a los muchachos nuevos Para que se pongan en contacto Y ayudemos a salvar la vida de esta niña Que lamentablemente el Estado Ahí no se ve Dilo los números 829-525-86-78 Que el Estado le ha dado la espalda a esa niña Pero no solamente a ella Sino a miles Y a millones de niños Y de seres humanos Que necesitan de salud Y el Estado le da la espalda Por la corrupción Con esa vaina tenemos que acabar A propósito de corrupción Cambiando de tema Y esperando que la gente Se solidarice con esta niña A propósito de corrupción De mañana De mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!